Tu pueblo se dirige a ti, en piedad Señor, confiado espera en tu bondad, en piedad Señor. Pueblo clama, misericordia Señor, pueblo clama, ten piedad Señor. Los pobres gritan su dolor, ten piedad Señor, y tienen hambre de perdón, ten piedad Señor. Pueblo clama, misericordia Señor, pueblo clama, ten piedad Señor. Muy buenas tardes a todos, que la gracia y el amor de Dios nuestro Padre, de Jesucristo, nuestro hermano y Señor estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebramos la Eucaristía en la presencia del Señor, y le pedimos con humildad perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Padre bueno y rico en misericordia, ten piedad de nosotros, perdona nuestros pecados, condúcenos a la vida eterna. Amén. Oremos. Oremos. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que, buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los signos. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel dijo al rey Nabucodonosonor, tú, rey, estabas mirando y viste una gran estatua. Esa estatua, enorme y de un brillo extraordinario, se alzaba delante de ti y su aspecto era impresionante. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies parte de hierro y parte de arcilla. Tú estabas mirando y de pronto se desprendió una piedra, sin que interveniera ninguna mano. Ella golpeó la estatua sobre sus pies de hierro y de arcilla y los pulverizó. Entonces fueron pulverizados al mismo tiempo el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Fueron como la paja en la era durante el verano. El viento se los llevó y no quedó ningún rastro. En cuanto a la piedra, que había golpeado la estatua, se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Este fue el sueño. Ahora diremos su interpretación en presencia del rey. Tú, rey, eres el rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha conferido la realeza, el poder, la fuerza y la gloria. Él ha puesto en tus manos a los hombres, los animales del campo, las aves del cielo y cualquiera sea el lugar donde habitan, te ha hecho dominar sobre todos ellos. Pero la cabeza de oro eres tú. Después de ti, sugirá otro reino inferior a ti y luego aparecerá un tercer reino, que será de bronce y dominará sobre todo la tierra. Y un cuarto reino será duro como el hierro. Así como el hierro tritura y pulveriza todo, como el hierro que destroza, él los triturará y destrozará a todos ellos. También has visto los pies y los dedos, en parte de arcilla, de alfarero y en parte de hierro. Porque ese será un reino dividido. Habrá en él algo de la solidez del hierro, conforme a lo que has visto del hierro mezclado con la masa de arcilla. Pero como los dedos de los pies son en parte de hierro y en parte de arcilla, una parte del reino será fuerte y la otra frágil. Tú has visto el hierro mezclado con la masa de arcilla, porque ellos se mezclarán entre sí por lazos matrimoniales. Pero no llegarían a adherirse mutuamente, como el hierro no se mezcla con la arcilla. Y en los días de estos reyes, el dios del celo suscitará un reino que nunca será destruido y cuya realeza no pasará a otro pueblo. Él pulverizará y anicalará a todos los reinos, y él mismo subsistirá para siempre. Porque tú has visto que una piedra se desprendía de la montaña sin la intervención de ninguna mano. Y ella pulverizó el hierro, el bronce y la arcilla, la plata y el oro. El dios grande hace reconocer al rey de lo que va a suceder en adelante. El sueño es cierto y su interpretación digna de fe. Palabra de Dios. Te eslabamos, Señor. Todas las obras del Señor bendigan al Señor. Alábenlo y glorifiquen. Ángeles del Señor bendigan al Señor. Alábenlo y glorifiquen. Cielos bendigan al Señor. Alábenlo y glorifiquen. Todas las aguas que están sobre los ciegos, cielos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifiquen. Todos los ejércitos celestiales bendigan al Señor. Alábenlo y glorifiquen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas botivas. Entonces Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo. Y también, el tiempo está cerca. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasado domingo celebramos el fin del año litúrgico, la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Aquella que, marcando que se termina el año, el Señor Jesús aparece como Rey. Aparece como Rey en su dimensión real, aplicando el Reino de Dios. Y esto quiere decir, no es un Rey en el sentido humano tal cual nosotros lo conocemos. Es el Rey en el servicio, aquel que nos ha recordado, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. A la manera del Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a entregar su vida como rescate de la multitud. Allí está marcado el reino de Dios. Y ese Rey del Universo viene a hacer cumplir esa palabra, a llevarla por obra. Estamos cerquita del Adviento, comenzaremos Dios mediante este próximo domingo. Y ese tiempo es el tiempo de la espera y también del fortalecimiento, de la esperanza. Espera a aquel que vino en la carne y que volverá a nosotros lleno de gloria y de poder para llevarnos consigo. Y todos los que somos suyos, todos los que hemos sido marcados por él en el bautismo, esperamos la alegría de esa resurrección y esa vida nueva y eterna. Ese reencuentro con el Padre del cual hemos salido y a cual nos dirigimos. En el mientras tanto, también es bueno que terminado y culminado nuestro año, en estos días que restan hasta el Adviento, seamos capaces de mirarnos con sinceridad y hacer un pequeño balance, como hacemos siempre al fin del año, para ver por dónde ha andado nuestra vida. ¿Hemos estado cercanos al Señor o nuestra vida ha ido por otro camino? Y en todo caso, si así lo fuera, qué bueno es que nos propongamos en este tiempo nuevo decir, Señor, aquí estoy de vuelta, quiero ir hacia ti, quiero renovarme en tu alegría y en tu esperanza. Que ese sea nuestro propósito en esta Eucaristía y el Señor nos conceda la alegría de la vuelta a casa. Gracias. 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 Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza guardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Gracias. Gracias. Santo es el Señor, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor, Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad Señor, santo, santo. y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y al cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos para servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Daniel y Luis Eduardo, su auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, que así junto a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios está en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu amor y misericordia vivamos libres del pecado y protegidos del mal, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, la paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu promesa, concedenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Señor, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices nosotros invitados a compartir esta mesa. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya para para sanar. Hace ya tiempo que comprendí, Tú me buscaste en todas partes Creo Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti No permita Señor que jamás me separe de ti Amén Que he descubierto que este loco está De amor muriendo porque le amé Yo no he querido saber más De la locura que me late Pero la fiebre quiere regresar Y él no dejó de predicarme Y tú me dices Déjate Que te consuma este fuego No apagues ya más a esta hoguera Que si no hay fuego no habrá luz Créeme Que estoy clavado porque te amo Lo encontrarás en otro lado No te preocupes No te preocupes No te dejaré Las veces que tú me reclames Yo gozo al ver que quieres regresar Déjame que yo te levante Señor no ves que quiero regresar Pero me pesa mi pasado Pero me pesa mi pasado ¿Acaso pides lo que no se da? El tiempo me ha limpiado el alma Tanto he besado el suelo No lo ves Mis manos se han cerrado tanto No te preocupes Te rescataré Mi vida cambió por la tuya Y tú me dices Déjate Que te consuma este fuego No apagues ya más a esta hoguera Que si no hay fuego no habrá luz Créeme Créeme Que estoy clavado porque te amo Lo encontrarás en otro lado Quien quiera ya morir por ti Déjate Que te consuma este fuego No apagues ya más a esta hoguera Que yo encendí en tu corazón Oremos Te pedimos Dios Todopoderoso Que nunca se alejen de ti Quienes gozan con la participación En tus divinos misterios Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias Les acompañe ahora y siempre Amén La alegría del Señor es nuestra fuerza Vayamos en paz Demos gracias a Dios Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día la veré Con himnos de alegría La gloria de María Dichoso cantaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Un día al fuego iré Un día al cielo iré Gracias.